¿Qué pasó, banda? Vayan a visitar Colima, les damos razones para hacerlo. Si eres una persona aventurera, sí o sí te recomendamos explorar las playas colimenses. Debido a su increíble oleaje, son uno de los epicentros del surf en México. Cerca de Manzanillo, hay lugares donde puedes rentar equipo para divertirte. ¿Ya te dio calorcito? Mata la sed con las bebidas típicas de Colima. Una de ellas es la tuba, un líquido refrescante que viene de la palma y que sabe similar al tepache chilango. Otra es el tejuino, que en Colima se prepara de manera única. Lo sirven con hielo como si fuera un raspado con limón y sal. Si tienes ganas de comer y de fiesta, te recomendamos la cantina de Don Comalón. Tiene un gran escenario con música en vivo y de botana te sirven comida típica del estado. Para algo más tranqui, ve a las montañas. Visita el centro ecoturístico Póxica. Ahí podrás nadar en las aguas volcánicas, disfrutar de la naturaleza y probar comida única. Como los chacales, un langostino de agua dulce considerado afrodisiaco con un sabor exquisito. Ya se la saben, si quieren aventura de verdad, Colima es el lugar.